El plan tiene como objetivo dar una lucha frontal a los accidentes a través de los reportes de incidentes significativos, también conocidos como RIS, que desde hoy todos los que integran la división deben comenzar a enviar. El sustento de esta iniciativa está en la Carta de Valores de la Corporación, que establece la dignidad de las personas y su seguridad como uno de los pilares fundamentales y los estándares para el control de riesgos fatales. Fue tanto el interés por participar en este programa que se había invitado a casi 500 personas a su lanzamiento, pero llegaron más de mil, entre trabajadores, supervisores, ejecutivos e integrantes de empresas contratistas, así como administradores de contrato y asesores de prevención de riesgos. La manera de evitar esas cosas es reportando y de esa manera haciendo ese cargo de las condiciones antes de que ellas se reformen en una acción. Hay que ser proactivo, preventivo y eso requiere necesariamente la participación de todos los trabajadores, propios, de terceros, administradores de contrato, etc. Así que el llamado hoy día junto con lanzar este plan es a que todo se suma, nadie puede quedar afuera. Estamos todos llamados, desde el gerente hasta el último trabajador, a participar y a cumplir este plan que he mostrado hoy día. El inicio de esta reunión partió con un minuto de silencio por la muerte del trabajador de la empresa colaboradora de División Chukicamata, fallecido recientemente en un trágico accidente. Luego se reflexionó sobre este hecho que enlutó a todo Podelco y el gerente general manifestó su más sincero pésame a la familia y sus compañeros que trabajan. Siguiendo los parámetros corporativos y con la finalidad de marcar las pautas para fortalecer la prevención de riesgos, en Radomiro Tomic se reforzaron los estándares para el control de riesgos fatales que guían y norman el actuar en 10 puntos claves del trabajo en faena. Su cumplimiento será velado por integrantes de la plana ejecutiva que de ahora en adelante se denominan Champions. El primero era orientado directamente a la reportabilidad de los incidentes significativos y como nosotros tenemos que incentivar a nuestros trabajadores a todo nivel que incrementen la reportabilidad de incidentes porque esos son los que nos ayudan a evitar o lamentar alguna fatalidad de un accidente grave. Encuentro muy positivo la cantidad de gente que asistió, se nota que hay preocupación de las personas, de hecho somos todos llamados a cuidarnos a nosotros, a nuestros compañeros en cada una de las labores que realizamos. Y el gran objetivo es que nos sumemos todos a poder hacer realidad y posible el gran foco, el gran compromiso que tenemos de llegar al cero accidente. Y eso sin duda que no lo puede hacer el gerente general, no lo puede hacer el equipo furtivo, si no tenemos que hacerlo con todas las personas. Si nosotros somos capaces de reportar, si somos capaces de identificar aquellas condiciones que pueden dañar a las personas, esa es la misión que hoy día teníamos, llegar a cada uno de los integrantes de la división para lograr el cero accidente. Estamos debiendo esta actividad a todos nuestros trabajadores, supervisores y ejecutivos, porque este año nos corresponde dar un vuelco y enfocar de una manera un poco distinta la seguridad. Tenemos que ser capaces de informar cada una de las situaciones que nos pueden provocar accidentes, y es por eso que esta reunión está orientada a esa motivación. Bueno, esta reunión presentada por nuestro gerente general se enmarca dentro de nuestro primer valor, que es el respeto a la vida y dignidad a las personas, dándole la importancia que tiene la seguridad para el cuidado de los trabajadores, que eso va acorde a nuestro primer valor. El objetivo de esta actividad, sin duda, es reforzar el compromiso por la seguridad y el inicio del camino a conseguir el cero accidente. Dar inicio a nuestra forma de operar respecto a cómo resolver estos problemas que tenemos y cómo la gente, entonces, participa en ese proceso a través del RIS. Este reporte que nace desde la base, ¿verdad?, observando cosas inseguras, conductas inseguras, condiciones inseguras que pueden ocasionar un daño a la interior física de la persona. En primer lugar, queríamos darle la relevancia que tiene al tratamiento de la seguridad y con el llamado de nuestro gerente general a que todos nosotros, trabajadores, colaboradores, supervisores, nos uniéramos a esta campaña del denuncio de los incidentes a través de los RIS. Todos estamos llamados en Radomir Otomich a comenzar a observar de manera más aguda las situaciones riesgosas que pueden ocasionar algún accidente e informar a través de un reporte de incidente significativo, RIS, que debe ser depositado en los buzones establecidos para ello, o enviado por correo electrónico a las casillas habilitadas para este efecto. De cualquiera de estas formas, el RIS será evaluado por el correspondiente Champion dependiendo de cuál sea su causa y en el estándar que lo aborde. Junto a cada Champion, un equipo de expertos profesionales determinará los caminos a seguir para su solución y comenzará de inmediato la aplicación de los mecanismos que garanticen que la condición o acción reportada sea levantada a la brevedad. Será una meta compleja de alcanzar, pero no imposible, menos aún si contamos con la participación de cada uno de ustedes. Súmate y envía tus RIS.